Estamos velando a mi hijo, a mi bebé como le digo yo. Pero, ¿qué va a ser? Parece que fue un momento que Dios me le prestó la vida hasta ahí, porque donde fue la muerte, no hay más que un choque, que una descarga eléctrica que tocaba con una caña. Hasta ahí me le prestó la vida a mi hijo. Muy querido por toda la comunidad de LENED2 y también por los alumnos, por todas las personas. Así es. No solamente acá, no solamente en LENED2. Yo trabajo en Perico y era muy querido también allá. Perico, el Carmen, era muy querido el chico. No porque sea mi hijo, pero era muy querido en todos lados. Para él, para todo, tenía una palabra y una sonrisa. No tenía maldad en ninguna clase. No es porque sea mi hijo, pero así era este chico. Un adolescente que en su cuerpo tan grande, era tan grande, casi dos metros medía, y una persona tan angelical, tan niño. No tenía maldad. Pero bueno, Dios se lo llevó y va a estar eternamente, va a descansar eternamente, que es lo que él quería, descansar. Porque él dejaba todo por LENED, por la carroza, dejaba todo por la banda. Y no tenía un minuto, no se daba un tiempo para quizás comer, irse a bañar. Y así, dejó él. ¿Ama mucho su escuela? Sí, él dejaba los colores, como dice la canción, dejaba los colores por LENED. Y realmente muy agradecido a todos los compañeros, profesores, el director que asistieron, que nos acompañaron en el primer momento. Y bueno, y así seguiremos hasta mañana a las 4 de la tarde, que va a ser el entierro. Y a la mañana, a la mañana, a partir de las 8, va a venir el padre de la iglesia, de la escuela al huerto, a hacer una misa. Y bueno, estaremos hasta las 4 de la tarde.